En su gloria y majestad Toda creación un día lo verá Su esplendor y santidad Cobrirán el cielo y la tierra Se oirán ángeles cantar Sonará un coro celestial Adorad al Cordero inmolado Toda humanidad delante del postra Dos voces cantarán Santo Dios Santo Dios Santo Dios Cielo y tierra pasarán Jesucristo permanecerá Cuando Él venga mostrará A todo el mundo que Él es sin igual Se oirán ángeles cantar Sonará un coro celestial Adorad al Cordero inmolado Toda humanidad delante del postra Dos voces cantarán Santo Dios Santo Dios Santo Dios Santo Dios Adorad al Cordero inmolado Toda humanidad Delante del postra dos voces cantarás Te canta amor Santo Dios Santo Dios Santo Dios Adorad al Cordero inmolado Toda humanidad Delante del postra dos voces cantarás Santo Dios Santo Dios Santo Dios Oh 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 Te adoramos, te exaltamos, te adoramos Jesucristo Al único digno Al único digno Al único digno Al cordero inmolado Al que está sentado en el trono Toda la gloria Toda la bondad Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Y al ver, al ver, al barroco nos sondó Toda la gloria